¿Por qué se usa el blanco para el vestido de novia? Vayamos varios siglos atrás. Europa. Edad media. La falta de higiene era extrema. La mayor cantidad de bodas se realizaban en el mes de mayo porque la población no acostumbraba a bañarse en tiempos de invierno debido a las bajas temperaturas. Pero en el mes de mayo el frío empezaba a ceder y las personas tomaban su primer baño. Después de meses, las novias libres de la pestilencia acumulada optaban por casarse en mayo o junio. En esta época también nació la costumbre de decorar con flores para disimular el mal olor. Por este motivo las novias llevaban un ramo de flores cerca de su cuerpo. Las novias medievales de mejor posición usaban telas costosas y piedras preciosas. Llevaban vestidos de todos los colores menos el blanco. Simbolizaban la felicidad usando colores fuertes y brillantes. Pero las cosas cambiaron. Y en el siglo XIX fue la reina Victoria quien comenzó la tendencia del vestido blanco. En 1840 se casó luciendo un vestido de encaje hecho a mano proveniente de un pequeño pueblo de Inglaterra para promover la industria. Eligió el color blanco porque era el color que mejor mostraba el arte de los fabricantes. El blanco no simbolizaba pureza, sino revelaba dinero. No había lavanderías o tintorerías en el siglo XIX. Solo pocas personas podían darse el lujo de tener prendas blancas y limpias. Se necesitaba mucho dinero para mantener una prenda bien blanca. Las novias más ricas comenzaron a usar entonces vestidos blancos. Pero este solo se podía usar una sola vez. Con la fiesta era muy probable que se ensuciara y quedara arruinado. Ya en el siglo XX, después de la guerra en 1945, los vestidos de novias blancos se hicieron más accesibles para toda la población. Y se transformó en una idea novedosa el comprar un vestido para solo usarlo por un día. En fin, el vestido de novia es símbolo de ese evento inolvidable, como lo es una boda. ¡Suscríbete al canal!